Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión de Deadpool de la buff de Stronghold de la línea Marvel Legends. Y si bien, vamos a comenzar con el empaque, ahí como puedo rechicar, llevo la pieza buff, Deadpool, luego tipo de Deadpool, el arte, en la parte de atrás una imagen de Deadpool y las demás figuras para conseguir la buff. Bueno, ya vi toda la serie, pero no sé, creo que nada más me voy a quedar con esta pieza. Las demás, francamente, no son de mi interés. Tal vez la esposa de Deadpool, quién sabe. Pero bueno, vamos a mandar a la verga por allí el empaque. Y bien, ¿con qué más nos va a venir esta figura? Nos va a venir con dos accesorios que vendrían a ser estas armas futuristas que, como ya había comentado, las tuve que repintar porque el color estaba bastante, bastante pinche. ¿Cómo podrán checar ahí? Y bien, lo que hice fue, este, colocar con spray, una base de color cromo, ahí se puede ver todavía. Y para que no se caiga la pintura le puse un esmalte en spray también. Y bien, y con color rojo también en spray, pues marque estas líneas que ven aquí. Ahí, todo lo que voy a checar. Y le da una especie como de desgaste a las armas, para que no se ven tan pinchonas. Al igual que con esta hang-on, vamos a llamarla así, que no parece como tal. También lo mismo. Y se ven mucho mejor. Bien, vamos a pasar a checar la figura así con sus pros, sus contras y sus demás accesorios. La tengo en esta base, que no incluye. Y la figura es que se ve bastante bien, tiene el logotipo de los X-Men en el pecho, ahí como podrán checar. Es una pieza totalmente individual, la que lleva en el cuello, el arnés, el cinturón con el logotipo de Deadpool, ahí como podrán checar. Al igual que las muñequeras, que lleva tanto en las manos, como en los tobillos. Parte de atrás, lleva las fundas para sus katanas. Vienen bien detalladas, pero... Si le hace falta un contraste en general a la figura. Desafortunadamente las líneas amarillas que recorren su uniforme, nada más esa aplicación de pintura, no están esculpidas. Lo que me hubiese gustado a mí, en lo personal. Ahí como podrán checar. Vamos a removerla del stand. Y la vamos a poner aquí en una pose, para checar sus katanas. Este par de katanas, en comparación con otras figuras de Deadpool, en donde estaban bien pinches ahogadas, estas ya vienen en un material rígido. La empuñadura es de un material diferente, me parece. No es el mismo plástico lo que está bien, porque ajustan a la perfección. Y no hay el temor de que se vaya a caer la pintura de la empuñadura. La única parte, me parece, que lleva pintura, o creo que también es un plástico, es la parte amarilla que ven aquí. No, sí, sí es pintura, esta parte amarilla. El resto de la hoja es de un plástico color gris, no lleva ninguna aplicación de pintura. Lo que a mi parecer está bastante bien, porque las fundas, sí, vamos a colocar una en la espalda, entra muy ajustada, lo cual le beneficia porque, con referente a el plástico gris, ¿por qué? Porque si llevase una aplicación de pintura en la hoja, ya se hubiera caído la pintura. Francamente, me ha pasado con figuras como la de Hércules, que en la empuñadura lleva una aplicación de pintura y queda tan ajustada que se empieza a descarapelar. Entonces, en ese sentido, a mí en lo personal, me parece bastante bien. Ahora, como puntos de articulación, pues, es una figura que está bien articulada. Hacia arriba, bastante bien. Hacia abajo, muy, muy bien. Rotar, girar y mover hacia los lados. Al alzar lo que son los hombros. Lleva un punto de mariposa que le da bastante alcance a la figura. Ahí, como podrán checar. También lleva rotación en el bíceps. Puede rotar su brazo a 360 grados. Doble punto de articulación en ambos codos, nada más que por el esculpido. Lo delimita. Lleva también rotación en el codo. ¿Me lo estoy inventando? Sí, me lo estoy inventando. Puede mover hacia los lados, ambas manos, hacia acá. Tiene un A-Crunch, lo que le permite bajar muy poco, la verdad. Echar la espalda hacia atrás, también poco. O relativamente nada. Girar lo que es la... Perdón. Girar lo que es la cintura. Abrir en forma de Y hasta ahí. Rotar lo que es el muslo. Doble punto de articulación en ambas rodillas. Bajar, subir y lleva movimiento lateral para mayor estabilidad. Ahora, contras de la figura. O sea, no lleva más accesorios como otros de Pulse. Las armas sí están bastante, bastante pinchonas. Pero con la aplicación de pintura que le di, a mi parecer, se ven mucho mejor. Que como estaban originalmente. Tengan cuidado con el dedo de gatillo. Porque sí cuesta ajustarlo a lo que es el arma. Y se deforman con mucha facilidad. Así que tengan cuidado. Pero vamos a ponerla ahí en esta chingada madre. Ahí está. La pobre calidad de accesorios sí me parece... Por lo menos hubiesen añadido una pieza... No sé. Una cabeza intercambiable. Hubiese estado bien. Y otro tipo de armas. Un par de manos intercambiables. Creo que no les costaba nada. En ese sentido. Y el cinturón no queda a la altura de la cintura. Ahí como podrán checar. Debería de quedar más abajo. Hasta acá. Pero bueno. Le queda... Demasiado arriba de la cintura. Y bueno, si ya estás harto de que... Están repitiendo moldes, moldes, moldes y moldes. Pues sí es un molde reutilizado. En un principio pensé que era el de Iron Fist. Pero no. Es el de Bullse. Es el mismo... Body. O cuerpo. Son las mismas articulaciones. Son los mismos pies. Y sé que este molde ya se ha reutilizado para otras figuras. Entonces sí te vas a llevar una decepción. A mí en lo personal no me molesta. La verdad es un buen molde. Le da bastante articulación a la figura. Y siento que le va bien. A el personaje. Vale la pena comprar otro Deadpool. En lo personal yo lo tengo en la escala de Marvel Legends. Es mi primer Deadpool. En esa escala tengo la Lady Deadpool. De Marvel Celebrity. Y el Deadpool. Y el Deadpool. Este... Ronin o Samurai algo así. Así que para mí sí está bien. Y sobre todo porque lleva la X de los X-Men. Y lo puedes juntar con tus X-Men. Y compré esta Black Widow. Que ya le estaré haciendo una reseña. Me tardé en conseguirla porque en los centros comerciales está muy, pero muy pinche cara. Casi mil varos. Yo la conseguí en 799 pesos. Es una figura que está bien, pero tiene cierto problema que no me agrada. Pero en general está bastante bien. Y ya le estaré haciendo revisión a esta figura. Y bien señores, espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden inventarme la madre. Y con esto me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!